Hola, en este videotutorial vamos a cambiar una imagen que tiene un cielo muy soso por otra en el que le hemos añadido nubes y lunas, de lo que se trata en este tutorial es de crear una luna y utilizarla como pincel y vamos a crear un pincel de luna, ya sea luna llena, luna minguante o luna creciente y después vamos a utilizar pinceles ya preestablecidos, en este caso de nubes, para crear un cielo más bonito, que resalte más la imagen, ¿de acuerdo? Hemos creado un pincel luna y hemos creado las nubes, para lo cual vamos a utilizar Cinema 4D para crear la luna y renderizarla y después poder utilizar el pincel, como lo negro es blanco y lo blanco transparente, damos a control i y así ya podemos decir edición, definir valor de pincel, ponemos un nombre creciente 1, ok, y entonces al ir a pinceles nos aparecerá aquí, este es el que hemos hecho, creciente 1, si ahora vamos al pincel podemos cambiar las características del pincel, cambiar como queremos poner la luna, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo, vamos a poner encima de aquí una nueva capa, vamos a ocultar todas las demás, y vamos a poner la luna, ¿de acuerdo? Control T, si nos ha salido muy grande, y ya la podemos hacer más pequeña, y vamos mejorando, y también ponemos otra capa, bueno, cogemos primero esta imagen, cogemos la herramienta selección, mirar que ahora tenga desvanecimiento 0, una tolerancia de 30, damos al cielo azul, nos coge casi todo, damos a selección, similar, ya nos ha cogido todo lo azul, ahora vamos a selección, vamos a desvanecer un poco, modificar, desvanecer, le vamos a dar desvanecimiento 2, vamos a darle a Q a ver cómo está la máscara, más o menos bien, y ahora lo que hacemos, aquí vamos a crear una máscara, y ahora seleccionamos aquí, vamos a seleccionar un pincel, y en pinceles seleccionamos una nube, vamos a seleccionar por ejemplo esta, y vamos a darle, si no nos gusta, control Z, y vamos a seleccionar otra, esa, alt, hoy perdón, la hacemos más pequeña, hay que darle para que quede blanco, D, y X, para mirar los colores, de acuerdo, podemos seleccionar el pincel, vamos a espaciarlo, y ver cómo son las nubes, vamos a inclinarla un poco, por poder utilizar otra vez esta, y de esto es de lo que se trata, de acuerdo, bueno, decir que los pinceles tienen la extensión ABR, si queremos cargar pinceles, damos aquí, y ponemos cargar pinceles, tienen esta extensión, yo tengo siempre una base de datos de pinceles, aquí por ejemplo de nube, y he utilizado esto, bueno, vamos a crear la luna para hacer un pincel de la luna como la queramos, creciente, menguante, luna llena, en Cinema 4D, para pasarla a Photoshop, lo primero vamos a opciones, en salida voy a poner una salida grande, 2000, por si la necesitamos para imágenes grandes, por 2000, voy a bloquear la proporción, y para las pruebas la voy a dividir por 4, después ya lo hago al final en 2000 por 2000, y el anti-aliasing voy a poner mejorado, de acuerdo, y una vez que tengo estas características, puedo poner aquí, guardar preestablecido, y voy a poner pinceles, porque siempre que hago un pincel lo voy a poner en 2000 por 2000, de acuerdo, así que ya cuando eso, cargar preestablecido, puedo poner pinceles y lo cargaría, una vez que tenemos eso, vamos a crear un material, en color, vamos a cargar una textura, yo me he bajado de internet un mapa de la luna, plano, que cabe en una esfera, voy a coger este, de 2500 por 1250, voy a decirle que no quiero que de eso, y voy a quitarle la especularidad, y voy a ponerle relieve, para relieve también voy a coger el mismo mapa, voy a decirle que no, y voy a darle una fuerza de relieve, voy a empezar por 40, y por 40, de acuerdo, ahora voy a crear una esfera, a esta esfera la voy a segmentar a 72, plano, y ahora voy a aplicarle a la esfera, el plano que hemos creado, y ahora la esfera la voy a rotar, para ver la cara visible de la luna, más o menos como se vería, la parte visible de la luna, me voy a acercar, voy a hacer un render previo, ahora está en 500 por 500, ya veo que así más o menos es la cara visible de la luna puesta, quizás un pelín rotada para allá, y para acá, eso van probando ustedes, voy a hacer otro render, más o menos la quiero así, de acuerdo, una vez que ya la tengo así, cuando quiera renderizar, voy a crear una cámara, que va a estar aquí, por si la muevo, ya la quito, y ahora voy a crear una luz tipo foco, tengo la luz tipo foco, la señalo, la voy a mover ahora, y después ahora voy a trabajar con la herramienta, herramienta iluminación, esta funciona con tecla control mayúscula, bueno, al tener, vamos viendo donde queremos que ilumine, con control aumentamos la intensidad, con control mayúscula hacemos el cono más grande, con mayúscula solo alejamos o acercamos de la normal que tengamos puesta, eso lo miran ustedes, y con ALT decimos donde está el objetivo, eso como les resulta a ustedes más fácil hacerlo, de acuerdo, a mi me resulta así más fácil, y así que, vemos lo que queremos hacer, con el brillo, si queremos una luna llena, una luna menguante, o que es lo que queremos, y una vez que estamos conformes, vamos a luz, en detalle, vamos a querer un desvanecimiento cuadrado al inverso, que la luz vaya desvaneciéndose, como va creando, ahora ya en opciones, y vamos a hacer el render definitivo, en salida, ya la multiplico por 4, porque voy a querer 2000 por 2000, y vamos a hacer un render, a ver como nos queda, perdón, a ver si no lo hemos hecho, 2000 por 2000, si, salida, 2000 por 2000, y vamos a renderizar, porque no me renderiza, 2000 por 2000, vamos a ver, salida, guardar, salida, 2000 por 2000, ah, tengo que señalar, el 2000 por 2000, perdón, y ahora ya, vamos mirando como queremos, que nos quede la luna, con más brillo, menos brillo, etc., de acuerdo, y una vez que la tenemos, como queremos, guardar como, la guardamos como una imagen T, y ya como tenía hecho en el otro tutorial, de acuerdo, y así es como podemos crear la luna. Vamos a coger esta que hemos creado, una luna creciente, archivo, guardar como, y más T, 16 bits por canal voy a poner, voy a darle a aceptar, y voy a guardar en escritorio, creciente, ente tuto, guardar, ahora nos vamos a creciente tuto, abrimos en Photoshop, que tiene 2000 por 2000, como lo blanco es negro y lo negro es blanco opaco, hay que darle a control y para invertir, y ahora ya damos a edición, definir valor de pincel, creciente tuto, damos a ok, ahora vamos a abrir un archivo, archivo reciente, vamos a querer así, y ahora en el pincel, cogemos la luna que hemos creado, esta de creciente tuto, que es esta la última que hemos creado, botón derecho, vamos a hacerla más pequeña, más pequeña, más pequeña, tengo el ratón mal, vamos a hacerla en una nueva capa, y ahí ya quedaría, control T, porque me ha quedado super grande, y aplicar, de acuerdo, ahora podemos poner nube, como habíamos hecho antes, etc, antes de ponerla en nube, lo que habíamos hecho antes, para que no salga ahí, hacemos una máscara, y ya saldría, de acuerdo, espero que les haya gustado.